Tampoco me vuelvo loco por, como muchos directores técnicos, que si hoy les dices, vete a la India a dirigir, se van. Yo no. Y en ese sentido he encontrado en los medios, Toño, el hecho de poder seguir vinculado al fútbol mientras le pagues puntualmente a tus jugadores. ¿Cuál es el problema? El fútbol mexicano tiene que ser, el fútbol en general, tiene que ser incluyente. Incluyente. Y si te lo ganas en la cancha, se tiene que respetar. Yo creo que en ese sentido sí se han cometido injusticias. Agradecí la carrera que había tenido. Buena, mala, regular, 15 años de profesional, las lesiones me respetaron, no quería deber un peso y no me quedaron a deber un solo peso. Algo que me dejó el fútbol es hacer un buen compañero. Un compañero, ¿no? Que te voy a decir algo, Toño, y posiblemente te sorprenda o no. Eso yo no lo he encontrado necesariamente en los medios de comunicación. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. ¡Acelera, güey! ¡Aquí en el destino! ¡Aquí en el destino! ¡Se acabó! Amigos, bienvenidos, todos con Toño. Qué gusto saludarlos. Hoy, la verdad es que teníamos ganas de tener, desde hace tiempo, al personaje que les vamos a presentar el día de hoy. Excelente como futbolista, luego fue dirigente, actualmente uno de los comentaristas más reconocidos del fútbol en México. Paco Gabriel de Anda está con nosotros. Mi querido Paco. Toño, un privilegio. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. No, al contrario. Gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Ya me habías hecho la invitación antes de la Copa del Mundo. No se hizo. Y aquí estamos. Feliz de la vida. Qué bueno, qué bueno. Una disculpa de que te mandamos allá y espien a Pietrasanta, pero bueno. Ahí me encargo yo, con el buen Pietra. Ah, qué tipazo. Tipazo, tipazo. Señorón, señorón. Y gran narrador, además. Además, por supuesto. Oye, Paco, ¿qué te ha parecido esta transformación que ha tenido tu carrera de futbolista, campeón en dos equipos, en el fútbol mexicano, seleccionado nacional, mundialista, luego dirigente, y caer a la faceta de comentarista deportivo? ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Fíjate, Toño, que tuve la suerte, y esto no mucha gente lo sabe, yo estudié ciencias de la comunicación. Yo estudiaba en la WIC, estaba en la reserva de Pumas, estudiaba en la WIC, en Pumas llego al primer equipo, y hasta ahí llegué. O sea, yo estaba con el Tuca, debuté en un torneo de Copa, y ya no pude ir más allá, y me corren de Pumas. Entonces, yo sigo mi carrera de comunicaciones, y jugaba los fines de semana en la Copa, en la Liga Iberoamericana, ahí en el BIRMAC, en el Colegio México. Ahí me encuentro al ratón Ayala, y él me invita a correr caminos. Entonces, ahí yo hablo con mi padre, y él me dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Estás en tu carrera? ¿Te quieres ir a Ciudad Victoria? Y decido irme a Ciudad Victoria, y ahí paro mi carrera. Mi idea era continuarla, al final yo no la continué. Pero a mí me gustaba mucho la carrera de ciencias de la comunicación, aunque no la terminé. Entonces fue como que reencontrarme o retomarla, y seguir vinculado al fútbol, que el fútbol es lo que me mueve desde niño. Yo te diría que ha ido cambiando las cosas de futbolista, directivo, y hoy en los medios no es mi pasión el fútbol, no lo es, porque yo tengo otras cosas y la principal es mi familia. Tampoco me vuelvo loco por como muchos directores técnicos que si hoy les dices vete a la India a dirigir, se van. Yo no. Y en ese sentido he encontrado en los medios, Toño, el hecho de poder seguir vinculado al fútbol y con una cierta estabilidad que el fútbol normalmente no te da. En el fútbol no hay estabilidad. Y en la empresa donde estoy, en los medios, en ESPN, me ha ido muy bien en ese sentido. Entonces sigo en el fútbol porque me encanta ir a los estadios, porque me encanta todo lo que es el mundo del fútbol, con mayor estabilidad y en los medios de comunicación, que la carrera de ciencias de la comunicación y todo lo que implica me gusta mucho. Entonces, no ha sido un cambio drástico para mí. En realidad, lo que hago hoy, de alguna manera, lo he hecho toda la vida, estar en el fútbol desde otra trinchera pero sigo disfrutando de esto que de niño era mi sueño, estar en el mundo del fútbol. Bueno, por supuesto que yo creo que no todos los niños pero muchísimos niños sueñan con eso, sueñan con ser futbolistas. ¿Cómo lograr que el sueño se vuelva realidad? Porque muy poquitos lo consiguen. Sí. Mira, Toño, yo creo que qué bueno que lo comentas y creo que es importante que la gente lo sepa. Yo tuve el respaldo de mi padre porque mi sueño siempre fue ser futbolista desde niño, eso lo tengo claro. Desde la primera vez que yo llegué al Estadio Azteca, entré al estadio y vi el estadio y yo dije yo quiero ser futbolista. ¿Qué edad tenías ahí? Cinco años, cinco o seis años. Me acuerdo porque fue un partido atlético español contra no sé quién pero me volví loco y de ahí estuve en la Escolita de la América, luego pasé a Pumas, en fin, pero desde ahí dije yo quiero ser futbolista y mi padre me ayudó, me apoyó para ser futbolista. Yo era un niño muy talentoso, de niño jugaba muy bien al fútbol, ya después fue cambiando, empecé a crecer, tú lo sabrás mejor que nadie, esa transformación de los 10, 11, 12 años de niño adolescente cuando eres muy alto es una transformación complicadona. Claro. Yo ya no tenía fuerza, no tenía para competir digamos con niños que no eran tan altos pero estaban más formados y yo ahí pude haber dejado de jugar al fútbol porque ya no era ese niño talentoso que yo solía ser y ahí vino el apoyo de mi padre y el respaldo que era incondicional para continuar con mi sueño. Tuve los medios primero en América, después en Pumas, nunca me rendí y encontré a través de Correcaminos por medio del profesor Ratón Ayala que me detectó un día en un partido en la Liga Amater, me detectó y me dijo ¿te vas a Correcaminos? Quiero que vayas, estoy en el primer equipo, hablé con mi papá muchos amigos que además hoy me lo platican oye yo estuve en la misma situación que tú y mi papá me dijo no, terminas tu carrera, yo no digo que esté bien o esté mal pero mi papá fue ese espaldarazo me dijo vete a Ciudad Victoria y pase lo que pase aquí está tu casa yo dije voy porque voy y acá tengo el respaldo o sea no me cerró las puertas no me limitó yo tenía 20 años, 21 años y al final bueno Correcaminos después Santos Cruz Azul Pachuca en fin ya fue consecuencia de lo mismo pero ese sueño que yo tenía siempre fue acompañado del apoyo de mi padre yo soy afortunado en ese sentido sin lugar a dudas y yo trato ahora de hacer lo mismo con mis hijas sin imponerles nada lo que ellas quieran hacer y tratar de hacer ese apoyo que es fundamental en cualquier ser humano y más cuando eres adolescente o cuando eres joven que no tienes las herramientas ese apoyo con el que yo conté creo que fue fundamental para que yo pudiera ser futbolista ahora estoy recordando lo de tu libro justamente el libro que publicaste hace algunos meses y que bueno trae digamos este tipo de conceptos sí sí Toño yo creo que también aplica en el básquetbol en el béisbol en cualquier actividad en los medios de comunicación claro yo creo que hay gente que es muy talentosa y está tu caso Toño y seguramente pues tus hijos tendrán la posibilidad de elegir y si en algún momento quisieran elegir lo que sea por ejemplo en los medios de comunicación pues tú les vas a dar el apoyo tú les vas a dar el apoyo o en lo que sea o en lo que sea en cualquier actividad que creo que es fundamental Toño yo creo que no hay nada peor en la vida sobre todo en esa edad ¿no? ese paso de la adolescencia a la madurez a convertirte en adulto cuando tienes un apoyo no necesariamente económico ese apoyo anímico ese respaldo te marca para siempre te marca para siempre ya después dependerá de ti qué tanta resistencia tienes qué tanta perseverancia no tanto talento porque eso ya es un plus no la disciplina la perseverancia para conseguir tu sueño pero si cuentas con un apoyo sí al final sí marca diferencia por supuesto perseverancia y todo todo lo que mencionas pero a ver Paco talento también porque yo yo he escuchado mucho esta frase de es que en el fútbol del llano hay un montón de jugadores que son mejores que los que los profesionales tiene razón y la verdad es que si no hay si no hay ese talento pues no es mentira no 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 si se requiere de talento por supuesto porque ese talentoso que dices en el llano quizás no era tan talentoso ni perseverante lo que yo sí creo que al final o sea los grandes futbolistas hablemos en México los Cuauhtémoc Blanco los Carlos Vela son uno Hugo bueno claro Hugo Rafa Márquez fíjate cuántos son nos sobran los dedos de la mano no hay tanta diferencia entre el que jugó cinco partidos en primera división o jugó cien partidos no hay tanta diferencia o el que se quedó a la orilla y el que jugó doscientos partidos en primera división no ahí no hay tanta diferencia entre los súper talentosos y los demás los Jorge Campos los Ochoa y los demás ahí sí hay diferencia pero el resto es muy parejo y de qué depende ahí sí creo que no solamente del talento de la de la dedicación de la disciplina y también de la suerte también de la suerte porque al final es tan sencillo como que o tan complicado como que al entrenador le llenas el ojo o le gusta y te debuta fíjate ya que lo comentas yo soy generación 71 en Pumas de mi generación ninguno debutó ninguno ninguno y mira que fuimos reserva profesional viajes a Viarello viajes a Belinzona Suiza pero esa generación porque estaban los Claudio Suárez los Ramírez Perales los Abraham Nava los Miguel España García Aspe Luis García ninguna pudo o sea ningún jugador ningún compañero pudo debutar y en otro equipo tampoco o sea no se fueron a otro equipo algunos sí algunos sí pero la siguiente generación la 73 todos Olalde Sol Chiquis García Oteo etcétera etcétera mejores o peores que nosotros no lo sé pero sí tuvieron esa posibilidad porque en su generación con el Tuca Ferretti el Tuca puso a jugar a todos a todos porque así es entonces muchas veces depende de eso y después buscar en todos lados no te puedes limitar a una sola opción no se pudo en Pumas tienes que buscar en otro lado no se pudo en la Ciudad de México tienes que irte a otro lado no todos se animan no todos se animan a salir de casa y a tocar una puerta en Ciudad Victoria por ejemplo o en el extranjero por eso yo valoro mucho los que los que salen de su zona de confort y se arriesgan porque no es sencillo no es sencillo hacerlo pero al final lo tienes que hacer si hay una puerta que se cierra tienes que buscar otras además de esto que es un hecho también lo de las lesiones también es importantísimo que tengas la fortuna de no sufrir una lesión importante porque sí aunque bueno y te habrá tocado muchas veces el el taxista que te dice yo estaba en la reserva pero me lastimé los meniscos y sí y es un argumento válido y en muchos casos es cierto yo creo que una lesión una lesión no te puede detener yo creo que una lesión no te puede detener aunque hay casos y tengo muy presente el de Germán Tello claro Germán Tello que iniciaba su carrera en Pumas que le iba muy bien se lastimó la rodilla lo operaron mal y ya no quedó sí ese lo tengo muy presente lo recuerdo bien y habrán otras y habrán otras que sí efectivamente esa lesión te apartó de conseguir tu sueño bueno pues ya también son cosas de la vida fíjate Paco ahorita que mencionas esto de no rendirte este es un tema bien interesante y yo creo que para los que lo han vivido como tú que te tocó pues que te echaran de un equipo que te echaran y no desistir de ese sueño de ser futbolista profesional y encontrar otro camino y digo me supongo que habrá sido frustrante en su momento pero debe de ser también pues como parte de una enseñanza para todas las las nuevas generaciones para todos esos chavos que ahorita están en esas y que quieren pero que no encuentran por dónde y no solamente futbolistas de cualquier cosa sí sí los tiempos han cambiado Toño evidentemente sobra decirlo es distinto yo recuerdo yo de niño lo único que hacía era comprar periódicos y ver partidos y no había tanta diversidad a mí me sorprendió mucho estando yo de director deportivo en Pachuca o en León inclusive en Chivas darte una vuelta a las casas club y ver cuál es la literatura que tienen o qué es lo que ven en televisión te sorprendería porque no es lo mismo que yo viví quizás nosotros estábamos más limitados y lo único que hacíamos era ver leer y saber de fútbol hoy no hoy yo veía revistas de espectáculos hoy yo veía que estaban viendo una telenovela cuando había un partido de fútbol y yo le decía oye chavos ¿qué pasa? ¿cómo es posible? tú tienes que vivir para el fútbol porque estás aquí para jugar al fútbol o sea no te saliste de tu casa y viniste a una casa club para ver telenovelas que no tengo nada contra las telenovelas pero lo tuyo tiene que ser 100% fútbol pues no no necesariamente y en ese sentido yo sí creo que hoy hay más distractores que antes muchísimos muchísimos más muchísimos más y creo que termina perjudicando esto que hay hoy en día perjudica a los jóvenes si no están bien encausados por otra parte también los hay muy dedicados y que hoy tienen más opciones porque hoy pueden ver partidos de la Champions hoy pueden ver partidos internacionales de cualquier liga y tienes más opciones en ese sentido al final depende de lo que tú quieras Toño yo creo que hoy hay más medios hoy creo que hay más opciones y más posibilidades por un lado por otro lado no y si quieres ahorita lo platicamos también creo que hoy las oportunidades se han reducido por algunas cosas que han pasado dentro del fútbol mexicano los extranjeros básicamente principalmente el que no hay ascenso y descenso no se dimensiona pero ¿sabes cuántos chavos en estos años que no ha habido ascenso y descenso se quedaron sin la posibilidad de jugar en primera división? en Atlante en Dorados en Correcaminos en Tlaxcala en el que tú me digas o sea antes tú ibas a un equipo de liga de ascenso tenías la posibilidad de ascender con ese equipo a primera división o que te vieran y hoy ni una ni otra poca gente va a ver liga de expansión poca gente va a verlos y entonces ni te ven ni tienes la opción de ascender a la primera división para mí eso es muy doloroso el tema de los extranjeros sin lugar a dudas Toño aunque hay una idea de que es que el mexicano que es capaz aunque le pongan 10 extranjeros no es cierto porque el chavo tiene 17, 18, 19 años y va a competir con extranjeros que ya están consolidados y probablemente el técnico no le dé ni siquiera la oportunidad aunque sienta que puede muy probablemente va todo de la mano porque además con los torneos cortos al técnico que no tiene resultados en el tercer partido adiós entonces el técnico muchas veces prefiere malo por conocido que bueno por conocer además de lo del ascenso descenso además de los extranjeros pues evidentemente hay más cosas que no no están haciendo caminar el fútbol mexicano sí sí hay una muy particular que yo lo he hablado con algunos directivos y sí me dan la razón pero no encuentran cómo modificarlo es muy particular el fútbol mexicano en el sentido de que tú puedes vender a un jugador de Chivas al Monterrey en 10 millones de dólares de la América a Santos en 10 millones de dólares eso no pasa en ningún otro lado en Argentina no venden de River a Boca o en Uruguay no venden del Nacional a Peñarol entonces van al extranjero punto este acá nos pasó con Pizarro por ejemplo en Chivas Monterrey puso 14 millones de dólares en la mesa había una oferta en Holanda de 8 millones de 7 millones entonces de afuera puedes decir no no que el jugador sacrifique que la directiva sacrifique pero por qué va a sacrificar el dueño que es el que pone su dinero si ya le están pagando el doble solamente pasa eso en el fútbol mexicano solamente y hoy regresa Lainez y Tigres pone un dinero eso no pasaría en Argentina que jugador argentino que va al extranjero o en Uruguay que va al extranjero va a regresar a su país ganando más de lo que ganaba ya pues no con eso yo sí creo que es un tema que se tiene que no sé si poner algún candado o ver la manera porque si eso se modifica yo estoy seguro que van a salir muchos más futbolistas jóvenes mexicanos al extranjero sí es muy probable me parece que sí fíjate que no lo había yo analizado por ese lado y tienes toda la razón poniendo un candado a lo mejor se podría dar mucha mayor salida de jugadores yo estoy seguro que sí estoy seguro sin que los dueños pierdan sí sí claro porque tampoco se trata de eso oye evidentemente la selección mexicana pues se queda muy cortita en el mundial y ahora se deciden por coca ¿qué te pareció la decisión de Diego coca? mira no me gustó cómo lo eligen yo soy de la idea que mientras más participen en la toma de decisiones pues se amplía el universo la baraja de opciones oye mira yo traigo a Bielsa por esto oye yo tengo a coca por esto yo tengo a Miguel Herrera por esto yo tengo a Almada por esto y sentémonos y decidamos entre todos yo sí creo que eso es sano no es nada contra coca gracias Toño no es nada contra coca ni mucho menos yo hubiera preferido a Miguel Herrera en lo personal creo que ya hubiera tenido una experiencia más maduro y previo a una copa del mundo en tu casa con otro va a ser otro formato otra hoja de ruta para preparar el mundial yo creo que era el ideal pero o Almada no tenía en el universo no tenía en mente a coca ya está coca Toño ojalá que se le dé el respaldo ojalá que más allá de que de que a mí no me gustó como lo eligieron que a partir de ahora se sume y todos busquemos que con coca México tenga la mejor la mejor participación en la copa del mundo yo tengo muy presente el mundial del 86 muy presente para mí ha sido la mejor participación de México quinto partido nos quedamos a nada a nada contra Alemania que además México tenía que haber jugado en el estadio Azteca increíble y yo estoy seguro que en el estadio Azteca le hubiéramos ganado Alemania bueno hoy aunque van a ser 48 equipos y es otro formato hay tiempo para estructurar algo ya está coca adelante para mí no era el indicado aunque tiene méritos porque tiene el bicampeonato y se ve que ha trabajado y tiene otros títulos en Argentina en fin pero ya que está hay que apoyarlo hay que apoyarlo desde nuestra trinchera Toño porque yo creo que y estoy seguro que tú y yo y la mayoría de la gente creemos que México trascienda y que consiga la mejor participación en su historia estoy seguro de eso creo que terminó mal en Tigres empezó mal en la selección pero bueno ojalá le podamos dar la vuelta a la página y que tenga un proceso donde las cosas funcionen adecuadamente no va a ser fácil en ese 86 yo platico mucho con Bora y le pasó también con Estados Unidos en el 94 el mes de Apaco yo tuve 80 partidos internacionales de altísimo nivel hoy no se va a poder porque las grandes elecciones tienen la agenda llena que por Nations League que por los inmediatorios no va a estar fácil no va a estar fácil Toño si por eso por eso lo de que se dé la Copa América está ahí en el camino al mundial pues es es una buena noticia es bueno es bueno pero 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 si es digamos es muy poquito para una preparación que necesita ser de 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 un nivel especial vas a estar en casa no no digamos si vas avanzando pues ya no vas a estar en casa pero la primera parte de de tu mundial va a ser en casa y eso lo tienes que aprovechar si o si lo tienes que aprovechar de acuerdo y yo creo que puede ser un son pocos partidos pero creo que puede ser algo importante para México ojalá se haga bien ojalá se haga bien que se haga una buena planeación me imagino el Estadio Azteca que va a estar en sus mejores galas que siempre ha estado bien el Estadio Azteca es es garantía lo de Monterrey Guadalajara se hablaba también de Pachuca y ojalá podamos llegar a Estados Unidos encarrerados y encaminados exacto que además allá allá también vamos a tener mucho respaldo muchísimo y que se haga la mejor participación de México en una copa del mundo que eso es solamente una parte Toño porque el famoso quinto partido o si México llegara a una semifinal como han llegado Turquía Corea que después no pasó nada con ellos creo que solamente es un plus lo importante lo importante en el fútbol mexicano está en el día a día está en el día a día y ahí creo que hay cosas por mejorar sí y bueno eso es una una realidad y yo no sé qué pienses tú cuando cuando se habla acerca de por ejemplo lo del ascenso y descenso que no que no permiten porque cerraron las puertas hace unos años y que el concepto bueno no el concepto la idea era que no aparecieran dueños que fueran de dudosa procedencia sí para decirlo de alguna manera de dudosa procedencia sí entonces el el o sea sí entiendo por un lado eso aunque se vuelve como un club de Toby ¿no? sí pero también por otro lado que no te llegue otro curi sí a ver a ver Toño yo creo que en la historia del fútbol mexicano ha pasado de todo y han pasado gente de todo tipo ¿no? algunos los conocemos otros no los conocemos en el draft a mí me tocaba ver porque yo fui desde muy chavo de jugador de directivo y veías pasar ¿no? ahí en el lobby de los hoteles donde te tocaba veías de todo veías de todo yo creo que eso se puede depurar se puede perfeccionar pero pero nunca vas a tener un fútbol perfecto nunca ahora para mí se pudo haber mejorado en ese sentido sin haber quitado haber hecho un filtro en ese sentido respecto a los directivos de dudosa procedencia sin haber quitado el ascenso y el descenso para mí eso fue gravísimo porque además yo vi cómo se hizo mira te voy a platicar eso Toño a mí me invitó TV Azteca bueno no TV Azteca cuando TV Azteca compra el Atlas me invitan a ser por medio de Gustavo Guzmán y de Álvaro Dávila a ser el director deportivo del Atlas y yo estaba sentado en un hotel con Álvaro Dávila negociando el tema y llegaron dos directivos en el mismo hotel en la mesa de al lado y le pregunté Álvaro ¿qué están? no por el tema del ascenso y el descenso se estaban poniendo de acuerdo para al final tomar esa decisión y yo le decía Álvaro ¿pero cómo van a quitar el ascenso y el descenso? pues al final lo quitaron y fue una decisión de unos pocos eso no puede ser Toño tú no puedes tomar una decisión así porque entonces se vuelve algo dictatorial prácticamente oye no hay que ver las consecuencias van a salir beneficiados ¿quiénes en realidad van a salir beneficiados con el tema del ascenso y el descenso en comparación con los que salen perjudicados no hay comparación no hay comparación obviamente también provoca cierta mediocridad en esos equipos que son beneficiados porque siempre están en la tablita claro por supuesto por supuesto para mí tendría que ser como era antes a la antigüita el último se va y el primero sube le puedes agregar los dos últimos se van y los dos los dos primeros suben hay quien me dice no es que el fútbol mexicano no está para eso yo creo que sí está mira pasó con el tapachula que ascendió y por el famoso cuaderno de cargos lo que ganaron deportivamente se lo quitaron en la mesa me parece una injusticia una aberración o sea ¿cómo pides en México en un cuaderno de cargos estadios de 20 mil personas como por qué si en Inglaterra hay equipos de primera división o de segunda en la championship en España en Italia en todo el mundo estadios de 14 mil personas de 12 mil personas ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? mientras hay un buen alumbrado mientras le pagues puntualmente a tus jugadores ¿cuál es el problema? el fútbol mexicano tiene que ser el fútbol en general tiene que ser incluyente incluyente y si te lo ganas en la cancha se tiene que respetar yo creo que en ese sentido sí se han cometido injusticias con el argumento de que es por el bien del fútbol mexicano no es cierto yo creo que no oye Paco ahorita que dijiste ¿por qué finalmente no te fuiste el director deportivo del Atlas? mira te voy a decir Toño la verdad y estaba Tomás Tomás Boy iba a ser el entrenador y hablé con Tomás por la estabilidad Toño yo sí busco una estabilidad que muchas veces el fútbol no te lo da en ese sentido trabajando en la empresa donde estoy ya con contrato previo a la Copa del Mundo del 2018 me invitó Chivas y me dieron la posibilidad de irme pasó lo que pasó en Chivas pero después Pumas me ofreció trabajo Atlas me ofreció trabajo y la empresa donde estoy me dijeron bueno a ver este pues no es tan fácil ¿no? no te puedes vas a ir y venir todo el tiempo sí exacto entonces tuve que tomar una decisión y prioricélo donde estoy hoy esa fue la razón la verdad y mira que Tomás me insistió Tomás que en paz descanse y creo que me hubiera agradado mucho trabajar con Tomás porque más allá de lo que sea de lo que se hable de él de repente sus arranques y demás para mí Tomás era una gran persona un tipo talentoso me hubiera gustado trabajar con él pero no se dio no se dio porque no es fácil dejar lo que tienes si las cosas no funcionan en 5 o 10 partidos te quedas sin nada no no tengo esa vocación no soy director técnico que todos los directores técnicos te dicen yo sí voy a la que sea no no en mi caso no yo sí prefiero la estabilidad vivir más tranquilo la verdad que sí la verdad que sí Toño sin duda oye Paco decías al principio de la charla que te encanta el fútbol pero no es tu pasión que te apasiona además de tu familia bueno tu familia obviamente sí mira yo creo que con el fútbol claro que era mi pasión era mi pasión era mi vida era mi mundo y quedé muy a mano cuando yo me retiré agradecí la carrera que había tenido buena mala regular 15 años de profesional las lesiones me respetaron no quería deber un peso y no me quedaron a deber un solo peso y cuando yo recuerdo ese partido porque además fue un Santos Pachuca en el Estadio Dalgo en Liguilla recuerdo esa tarde el domingo previo a la noche una tranquilidad una paz hasta aquí llegué no nos debemos nada me retiré he cascareado un par de veces más hasta ahí es decir no me quedé con nada guardado y pude dar paso a lo que seguí en mi vida hoy mi prioridad no es el fútbol hay gente que yo veo y es muy respetable que te dice no 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 yo no soy futbolista yo soy futbolista en retiro ok está bien y siguen siendo 100% fútbol yo creo que no en mi caso mi familia es mi prioridad otras opciones de vida el fútbol lo sigo disfrutando muchísimo Toño sobre todo viéndolo disfruto mucho ir a los estadios voy a todos los estadios a todos los que puedo ir como tengo gente conocida a veces bajo a la cancha voy con mis hijas que además les gusta mucho el fútbol pero disfruto de otras cosas hoy por ejemplo me encanta correr disfruto mucho de la carrera no cascareo el fútbol lo veo desde otra perspectiva y mi vida mi vida es mi pasión es mi familia y lo que yo vivo lo que disfruto mi trabajo pero el fútbol aunque es mi trabajo no lo veo como mi pasión no lo es seguiré involucrado al fútbol siempre disfrutando del fútbol siempre ahora en la Copa del Mundo tuve la posibilidad por lo que era Catar de estar a veces en dos estadios o hasta en tres estadios el mismo día increíble increíble fascinante no va a volver a suceder eso imposible Toño lo disfruté y yo acá voy a CEU voy al estadio Hidalgo voy a la Azteca voy a todos los estadios es mi manera de disfrutar del fútbol pero hasta ahí no si hoy me dicen oye te vas de director deportivo a un equipo en la India por supuesto que no tengo compañeros directores técnicos que me dicen si me ofrecen de China de la India de Tanzania me voy no yo no yo no el actual técnico del Atlas viene de de Malasia de Malasia de Malasia ah bueno ese es un ejemplo clarísimo y es muy respetable y es una vocación yo alguna vez le pregunté al Flaco Tena fíjate le dije para ser técnico porque me preguntó estás haciendo tu curso estás haciendo tu curso de entrenador le dije no Flaco me dice no vas a ser técnico le dije porque es que eso es de vocación me dijo que él desde futbolista ya era un técnico y es cierto y así tengo muchos Miguel España de futbolista Gabriel Caballero ya eran técnicos yo no nunca me nunca tuve la vocación por ser director técnico que creo que es en ese sentido nunca te desvinculas del fútbol en cuanto a tu pasión se refiere son 100% 24 horas del día los 7 días de la semana de fútbol no yo no yo no cuando he sido director deportivo en Pachuca en León Chivas te tienes que involucrar 100% más que el técnico no tienes días de descanso ni en las vacaciones porque es cuando estás planeando lo que viene y demás lo disfruto lo sufro lo disfruto y si se llegara a dar otra oportunidad seguramente pensándolo lo podría lo podría aceptar pero no es algo que yo esté buscando ni que tenga en mente los todo el día o todos los días de la semana no no para nada oye hablando de de tu chamba en ESPN que la verdad este no se trata de dar coba ni mucho menos pero yo te veo mucho y me parece que eres muy bueno muy bueno tanto en los comentarios en los partidos como en la mesa de picante pero yo creo que la mesa de picante para una persona de la personalidad y del carácter de Paco Gabriel es un sitio ideal en serio es un sitio ideal bueno mira y mira hay que aguantar al barito he aprendido Toño he aprendido y he aprendido de todos mis compañeros este creo que hay una hay una una buena camaradería no todos somos amigos eso está claro pero algo que me dejó el fútbol es hacer un buen compañero un compañero no que te voy a decir algo Toño y posiblemente te sorprenda o no eso yo no lo he encontrado necesariamente en los medios de comunicación a mí me han tocado experiencias en donde por ejemplo en el fútbol te lleves como te lleves y haya pasado lo que haya pasado siempre llegas al vestidor y dices buenos días y te despides con un buenas tardes en los medios de comunicación me ha pasado que no la gente que se pelea no se saluda ni buenos días ni buenas tardes y puedes hacer un partido sin saludarse y puedes tener en la mesa convivir sin saludarse y cada quien se va algo que me ha llamado la atención muy incómodo muy incómodo pero sucede evidentemente no va a dar nombres ni apellidos pero sucede algo que en el fútbol no son códigos son códigos quizás yo no conozco tanto los medios los códigos de los medios de comunicación porque yo no soy periodista porque yo yo vengo de otro lado quizás tú me digas pues no mira yo sí yo sí tengo una por ejemplo tú con Enrique Burak con Pepe Segarra pues son compañeros y estoy seguro que amigos porque además eso se ve pero bueno no lo sé con otros más a mí en mi experiencia me ha tocado eso que muchas veces te sientas a narrar un partido y no solamente aquí yo estuve en TV Azteca unos meses y me pasó ¿no? gente que íbamos a transmitir un partido y no se hablaban o íbamos a algún programa y no se hablaban ¿no? ni siquiera buenos días buenas tardes y bueno son códigos son códigos yo he aprendido a también no ser tan visceral porque si al principio me costó mucho trabajo la verdad me costó mucho trabajo hoy creo que ahí la voy llevando pero si no eres tan visceral pero mantienes tu punto de vista sí porque además porque además así soy así soy y es mi forma de ser sin faltar al respeto tratando de no llegar a esos límites pero yo creo que es importante tener ese carácter yo creo que en la vida en el deporte en cualquier actividad donde lo haces pues no ni modo que te no tienes atol en las venas yo creo que vamos ahorita que dijiste lo de lo de hacer buen grupo compañeros y demás ahorita como me recordaste Osvaldo Sánchez Osvaldo Sánchez que actualmente está ahí con nosotros en Televisa en TUDN él constantemente apela al grupo a hacer grupo no tengo ninguna duda al respecto y eso y eso lo traen ustedes del vestuario de fútbol si mira se habla mucho ya que mencionas Osvaldo que si Osvaldo y un grupo contra Cuauhtémoc no lo sé no conozco a fondo el tema pero yo sí te puedo asegurar que previo a una copa del mundo o en la copa del mundo previo a un partido tú puedes tener problemas con quien tú quieras a mí me tocó nosotros en la selección jugábamos vagamo Antonio jugábamos vagamo entonces no te miento en vuelos en vuelos yo llegué a tener problemas con Ricardo Peláez pero muy fuertes de retarnos en pleno vuelo con Luis García y con el propio Cuauhtémoc por el vagamo y seguramente ellos con otros más temas que se resolvieron no pasó a mayores ni mucho menos lo que te quiero decir es que después de eso tú tenías un partido y yo con Luis o con Ricardo o con Cuauhtémoc nos deseábamos mutuamente lo mejor ¿me explico? y eso no importa no tiene que ver con de dónde vienes o no es algo que el fútbol te da en cualquier situación es muy difícil que en el fútbol no te saludes no te desees lo mejor previo a un partido después ya cada quien es amigo de quien sea pero el fútbol sí tiene eso y yo estoy seguro que ex futbolistas que están en los medios te confirmarán lo que yo te digo es que es así es así al final cada quien tiene a sus amigos pero en el momento que estamos trabajando cuando estás jugando claro tienes que sumar y tienes que buscar que a todos nos vaya bien totalmente de acuerdo me parece que es así yo creo que bueno yo siempre he pensado de que la clave del éxito de cualquier cosa es que el equipo esté unido si el equipo no está unido va a ser muy difícil imposible imposible te podrá ir bien una o dos veces después te va a terminar yendo mal al final tú puedes estar y me pasó en Santos fíjate ahora que mencionas a Osvaldo me pasó en Santos yo ya de la vieja guardia ya por retirarme venía un grupo muy joven y llegaron a Santos muchos muchos futbolistas de otros lados llegó el Chato Rodríguez llegó Luz Dueña llegó el Tan Ortiz Osvaldo Osvaldo Sánchez peleando por no descender y hubieron hasta la fecha 9 ganamos nuestro primer partido realmente la pasamos mal lo que sostuvo ese grupo es de que al final todos queríamos el mismo objetivo todos queríamos salvarnos ese objetivo nos hizo fuertes y al final el equipo se salvó en el último en el último partido si no hay esa unión de grupo en cualquier empresa al final terminas fracasando fíjate que ahorita me quedé pensando y ese mismo grupo terminó siendo campeón claro Santos claro yo me retiro ese torneo yo me retiro ese torneo y ese grupo con Daniel Guzmán fueron campeones no en el siguiente campeonato dos campeonatos exactamente con el Tan Ortiz con Osvaldo Rafa Figueroa el Chato Rodríguez Luz Dueña este el Jomi el Jomi Castillo un equipo que sufrió primero por no descender se estabilizó y fue campeón un grupo hecho a piedra y lodo muy bueno muy bueno Osvaldo lo lo refiere mucho ese grupo aunque evidentemente a ti te tocó vivir también Cruz Azul Lopachuca y a Osvaldo le tocó Chivas América en fin pero pero como que ese Santos los marcó me llama la atención porque como que bueno Osvaldo se quedó a vivir en Torreón claro lo sufrimos ahorita ya se fue a Guadalajara sí pero lo sufrimos mucho Toño es que fue fue muy difícil o sea el pelear por no descender yo cuando me dicen oye pero a ver pero la misma presión la tienes cuando juegas una final no no es cierto no es cierto yo pongo un ejemplo que por ejemplo si tú compites por ganar una medalla de oro olímpica tu motivación tus sentimientos las sensaciones que recorren tu cuerpo son diferentes a si tú estás nadando por salvarte si tú estás tratando de no ahogarte que en este caso es el descenso por ejemplo para tratar de llegar a la orilla tu situación es diferente a la que compite por una medalla de oro es lo mismo en el fútbol si se me permite el caso cuando tú estás luchando por no descender te estás jugando la vida estás tratando por sobrevivir estás tratando de permanecer vivo en la máxima categoría es diferente cuando tú buscas el primer lugar que tratas de ganar la medalla de oro es diferente cuando tú buscas un título un campeonato a cuando la lucha es por no descender lo que sufres lo que vives es distinto ese grupo quedó marcado en ese sentido con Daniel Guzmán a la cabeza un equipo que estaba por descender y se mantuvo en la primera división hicimos de todo otoño hicimos dinámicas fuimos con psicólogos llorábamos después de los partidos cuando las cosas no salían pero el grupo se mantuvo unido y ese mismo grupo después consiguió un título fue campeón hablando ahorita que dijiste de Daniel Guzmán muchos jugadores quedan marcados por técnicos ¿qué técnico te marcó a ti? bueno la verdad es que tuve muy buenos técnicos fui muy afortunado en eso primero el ratón Ayala que fue el que me debutó después tuve al Braca a Jesús Bracamontes que fue el que me dio la posibilidad de continuar ¿en dónde fue? en Correcaminos también en Correcaminos en Correcaminos también Alfredo Tena que yo estando en Santos de 24 años me dio el gafete de capitán me dio una confianza total y absoluta yo te diría por ejemplo a Víctor Manuel Bucetich cuando te da la confianza un técnico Toño Víctor Manuel me puso a tirar los penales a mí me dio los entrenamientos me dijo oye Paco tú tiras penales le dije no tú los vas a tirar y la temporada que estuve con Víctor Manuel hice más goles que nunca en mi vida increíble Javier Aguirre Javier Aguirre que me marcó yo te diría más fuera de la cancha que dentro de ella las pláticas que yo tenía con Javier que no eran de fútbol lo que me marcó Toño olvídate de fútbol hablábamos muy poco porque Javier es así Javier es un tipo más de de la vida que de la cancha este Daniel Guzmán aunque tuvimos muchos encontronazos yo te diría que con todos mis técnicos con todos Rubén Omar Romano con todos mis técnicos ¿con quién fuiste campeón? con Alfredo Tene en Pachuca y en Santos y con Bucetiche en Pachuca sí con ellos fui campeón y por supuesto me marcaron es que todos Víctor Manuel Bucetiche me enseñó que mientras más armas le das tú a tus jugadores mejor les va a ir en la cancha él llevaba por eso yo cuando es que se están peleando de quién va a tirar el penal yo digo es que eso es increíble o sea Víctor Manuel tenía el que cobraba el 1 el 2 y el 3 tenía opción A opción B opción C antes del partido y durante el partido te da muchas herramientas Víctor Manuel lo de Alfredo Tena pues imagínate se me dio el gafete te da otro un salto de calidad y una confianza y un apoyo incondicional ellos yo creo que y en fuerzas básicas tuve también gente muy valiosa como Jorge Bantolrá que hoy está ahí en fuerzas básicas en Pumas Manuel Aranda Hugo Hernández que en paz descanse el mismo Tuca Ferretti el Tuca me corrió de Pumas bueno no me corrió él consideraba que yo no estaba en condiciones de jugar en primera división y yo al Tuca más que guardarle rencor por esa situación al contrario yo creo que me sirvió mucho porque la sacudida que fue para mí el que me corrieran de Pumas me permitió ser quien fui durante toda mi carrera en el fútbol entender que tienes que prepararte todos los días que siempre hay quien va a querer tu lugar que nunca tienes garantizado nada entonces con los que me fue bien y con los que me fue mal pues a todos les agradezco infinitamente y les aprendiste y les aprendí sin lugar a dudas sin lugar a dudas Paco que gusto de tenerte de veras de veras muchísimas gracias oye me quedé pensando y es que te voy a dar esta pelota para que la firmes por favor caray que privilegio Toño oye este te gustan otros deportes todos si todos Toño todos yo iba mucho con mi padre al parque del seguro social me gusta el fútbol americano me gusta el tenis me gusta practico los que puedo practicar me gustan todos y sabes que admiro mucho de ti Toño te lo tengo que decir que a pesar de que eres una persona ya con una dilatada trayectoria y reconocidísimo siempre he dicho oye cuando ibas al parque del seguro social a transmitir los partidos y digo siempre lo pensé y mira ahora te lo puedo decir oye que necesidad tiene Toño de que va a todas las series mundiales que compartió con el mago Cetien con con este con Sony Jorge Sony Alarcón y vas los martes los miércoles al viejo seguro social hoy no sé si lo sigas haciendo en el fraynano no ya no es el fraynano y es el Alfredo Hart el Alfredo Hart si 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 este siempre me llamó la atención eso que habla no solo de tu profesionalismo de tu gusto de tu gusto y tu entrega por el deporte una pasión bueno yo le digo a mi esposa este Paco que si hay algo que a mi me divierte es ir a narrar a los diablos ahí está realmente lo disfruto claro tiene que ser así lo disfruto muchísimo tiene que ser así si no no lo harías si pero 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 es admirable no no muchas gracias es admirable oye y cuando ibas al parque del seguro ibas a hablar a los diablos o a los tigres a los diablos a los diablos fuimos a ver también un par de partidos de la selección de México pero sobre todo íbamos te soy honesto íbamos a los taquitos de cochinita no bueno claro y te soy honesto nunca nos quedábamos a todo el partido o sea no salíamos antes la verdad sino un partido completo sentado solamente vi uno en el Wrigley Field un partido que jugaban cachorros de Chicago contra los Rockies de Colorado Sammy Sosa y Vinicio Castilla ah padrísimo y me tocó que los dos pegaran de cuadrangular ah si en el 99 en el Wrigley si ahí mismo ah que padre el gran Vinny que tremendo pelotero de los jugadores mexicanos más destacados sin duda espectacular de todos los tiempos espectacular que el béisbol es increíble la cantidad de jugadores que salen más que cualquier otro deporte claro sin duda por supuesto bueno imagínate en sucursales de Estados Unidos hay más de 100 peloteros mexicanos independientemente de los que ya están en grandes ligas hay más de 100 que están en AA AAA AAA ahí haciendo el recorrido para llegar algunos llegarán otros no llegarán claro pero es que llegan o sea yo nunca pensé ver algo similar de Fernando Valenzuela y yo no lo quiero comparar pero lo que ha hecho Urias es increíble sensacional increíble y sabes que poco reconocido eso a mí me molesta sinceramente porque a ver Julio ya fue el mejor en victorias ganó 20 juegos y ni siquiera estuvo cerca de ganar el Sayon y al año siguiente la temporada pasada número uno de efectividad de carreras limpias y canteón con los Dodgers bueno eso fue hace dos años y luego es el líder de efectividad y tampoco gana el Sayon ya estuvo en la terna por lo menos pero tampoco gana el Sayon es más ni el segundo lugar quedó en tercer lugar entonces yo sí siento ahí un poquito de discriminación con Julio yo también pero sinceramente es un pitcher que está está marcado a ser época ahí con los Dodgers extraordinario aunque como dices Valenzuela pues no estoy de acuerdo pero lo que voy es que en el béisbol y en su momento Teodoro Higuera sí claro o sea gente gente muy reconocida no no bueno Rodrigo López Rodrigo López sí sí por supuesto Jorge Cantú y ahí le puedes seguir y bueno el bateador designado no no se va Herubel Durazo y muy poderoso también Karim claro Karim García Karim García y no y hay otro ay no puede ser este también un bateador de extraordinario de poder se me fue el nombre de los últimos que han salido quien será se me fue el bateador más más reconocido últimamente es Karim bueno Karim ya está retirado no no de los de los de los el último bateador de poder que salió que hizo muchos cuadrangulares déjame pensar después de Vinny Castilla sí 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 después de Vinicio pues Cantú dio muchos home runs este pero quién habrá sido no entonces estoy bueno ay no puede ser se me fue el nombre se me fue pero te gusta el béis me encanta el béisbol me encanta el béisbol disfruto mucho la experiencia de ir cuando me toca ir a Estados Unidos por ejemplo que muchas veces vamos por la selección o por partidos siempre donde sea trato de ir a un estadio conozco el Dodger Stadium me fascina el Yankee lo tengo pendiente el Yankee Stadium el Wrigley Field que es una joya precioso y bueno siempre trato de estar ahí en algún estadio de béisbol que bien que bien Paco muchísimas gracias de veras gracias a ti por la invitación muchas gracias gracias Toño de parte de Nordey acá está este obsequio este vaso que ya sabes te aguanta lo caliente lo frío etcétera etcétera para mi cafecito de la mañana para el cafecito exactamente a ti que te gusta el café muchas gracias Toño gracias Paco en verdad gracias por la invitación un placer Paco Gabriel nos saludamos próximamente todos con Toño hola como están que gusto saludarlos acelera William y aquí el destino se acabó